No se pierdan esta gran prueba. Cuatro comodines a por los 3.000 euros. ¿Preparados? Sí. Hay 15 preguntas. 3, 2, 1... Adelante. Tiempo. ¿Qué tipo de arte y pintura prehistóricos están hechos sobre roca y en cavernas? La pintura rupestre. Correcto. ¿Qué ser monstruoso de la mitología griega guarda la entrada del inframundo? El cancerbero. Correcto. ¿Quién fue el cantante y líder del grupo de roc los Ronaldos? Coque Maya. Correcto. ¿Cómo se tituló el segundo largometraje de Alejandro Amenábar? Abre los ojos. Correcto. ¿Con qué nombre genérico es conocido el legado literario y filosófico de Platón? El... El misticismo. No es correcto. Rebote. Paso. ¿Rebote? Comodín. Diálogos. De Platón. ¿Qué maestro veneciano pintó el lienzo La Venus de Urbino expuesto en la Galería de los Uffizi? Paso. ¿Rebote? Tintoretto. No es correcto. ¿Rebote? Comodín. Tiziano. ¿Qué estación de esquí del Pirineo aragonés es una de las más antiguas de España? Zerler. No es correcto. ¿Rebote? Vaqueira. No es correcto. ¿Rebote? Comodín. Kandanchu. ¿Cuál era el título de los que gobernaban Japón en representación del emperador? Los samuráis. No es correcto. ¿Rebote? No me acuerdo. Paso. ¿Rebote? Comodín. Shogun. ¿Cuál es la mayor de las 115 islas que conforman el archipiélago de las Seychelles? Java. No es correcto. ¿Rebote? ¿Sant George? No es correcto. ¿Rebote? Sumatra. No. Mahé. Así se llama. Se había ido a Indonesia. María. El GPS no funcionaba muy bien. Mahé. Agotaron los cuatro comodines y han sido ocho. Ocho respuestas correctas. 800 puntos los que ha conseguido el equipo azul. Así es que suben al marcador del equipo azul que volverá la próxima semana. 4.800. A por el sexto fin de semana. Enhorabuena por el sexto. Nos vemos. Que vaya todo bien. Gracias. Manuel, María y Mario. Y señoras y señores, nos despedimos. Nos esperamos aquí cada día en la 2 de Televisión Española.